Bueno, ya estamos de regreso rápidamente. Ya saben que tenemos un programa muy especial porque se encuentran los hermanos Dávalos el día de hoy con nosotros. Ellos radican hace 27 años en la ciudad de Nueva York, pero cada cierto tiempo vienen acá a nutrirse un poquito de su tierra, sobre todo de su linda tierra, la ciudad blanca como es Arequipa. Bueno, y ahora voy a dejarlos nuevamente con Raúl para que ellos nos cuenten un poquito su breve estadía aquí en Lima, Perú. Adelante con la tertulia. Gracias, Rosaflor. No tan breve porque, Víctor, ¿están desde cuándo aquí en el Perú? Ha sido una larga temporada, se han nutrido, pero terriblemente, de la fuerza telúrica arequipeña porque casi no han estado en Lima, ¿no? No, bueno, Raúl, lo que pasa es que nosotros cuando llegamos aquí, la familia de mi hermano, que es mi familia, radica en Lima. Y mi familia está hace ya 10 años en Arequipa. Entonces, yo me voy en equipo, pero cuando tenemos compromiso, ya nos comunicamos, tú sabes que ahora es más rápido todo, no hay problema. O sea que, ¿vuelven a Nueva York cuándo? ¿Están regresando? Mañana estamos regresando. Qué tal honor, qué tal honor que ustedes tengan esa preferencia por Mediodía Criollo y vengan cada vez que llegan y cada vez que se van. Qué maravilla, realmente nosotros nos sentimos muy honrados. Y yo quisiera pedirles, ya que estamos acá con el gran compositor rumano de nacimiento, pero peruano, peruanísimo de corazón, don Boris Ackerman, que nos recuerden cómo son las presentaciones de los Dávalos allá en la ciudad de los Rascacielos. ¿Cuál es la característica de los Dávalos? Vamos a ver qué dice. Por eso al escuchar la marina en el mar, la guitarra en el cantón, siento como una voz que me agita a Jesús, pero del corazón. Si ha gustado la canción, quizás un poquito de otro, Soy peruano, querido, el Perú. Soy peruano, querido, el Perú. Ellos fueron los primeros que lo grabaron y los que popularizaron Soy peruano hace más de 40 años, ¿verdad, Víctor? Más de 40 años. Y el mal sigue vigente como si se hubiera compuesto ayer. Así es, y es la mejor grabación, o por lo menos la que más me gusta a mí, la original, la primera, la de los tabanos. Sí, es linda, es linda, es linda. Yo la escucho mucho con los arreglos del maestro Amaranto, ¿no es cierto? Esa grabación. Bueno, sí, lo grabamos, sí. Cuando era el trío de los ábalos. Yo sí, sí, claro, claro. ¿Verdad, Amaranto? Contigo lo hicimos, ¿no? ¿O no? Ya no se acuerda. Hace 40 años, ¿con quién? Bueno, el problema es este... Ah, fue con Álvaro Pérez, me dicen. Bueno, el problema es este, tú sabes, nosotros, con las únicas guitarras que hemos grabado aquí en el Perú, primero fue el señor Oscar Avilés, después fue Rafael Amaranto y después Álvaro Pérez. Exactamente. Sí, pues, bueno, ha habido expresas orquestas, pero son los que prácticamente a veces no nos acordamos. Pero yo creo que fue con... Con Álvaro. Con Álvaro. Que dicho sepas, Álvaro está en Nueva York también, ¿no? Él radica ya en Nueva York, sí. O sea, de vez en cuando se ven y de vez en cuando... No, no, él tiene como actividad o como un partay, como uno dice, ¿no? Él tiene otro trabajo, pero viernes, sábado y domingo él trabaja con su guitarra. Sí. Víctor, José, hemos comenzado con el homenaje a Boris Ackerman, que tanto se lo merece, por ser una persona que ha nacido tan lejos, como dice su vals, pues, en una tierra tan extraña, y que ha hecho un vals que tiene tanto valor como mi Perú, como contigo Perú, en fin, son esos valses fuertes, esos valses patrióticos que jamás pasarán al olvido. Como que jamás pasará al olvido un vals que yo quisiera pedirles. Fue escrito, imagínense, compuesto en 1930, y esa es la diferencia entre la tecnocumbia, la salsa, esas canciones duran dos años, tres años como máximo, y ya pasan de moda. Imagínense, este vals que les voy a pedir a los Dávalos fue compuesto en 1930. Lo hizo César Miró, gran amigo de ustedes. Así es, y me agrada, me agrada, me agrada, precisamente, como dicen todos, vuelven, y me gusta tu actitud, resaltar, no solamente una personalidad, un señor que tuvo la satisfacción de rechazar para cuando iban a hacer la película, y ellos iban a pagarle a los mexicanos una cantidad risoria, una cosa que era vergonzosa, y el señor César Miró dijo, no, no me interesa, no me interesa que la hagan, no me importa, y rechazó, y se iba a hacer la película con este vals. Por eso don César Miró sigue siendo, y seguirá siendo una de las glorias del Perú vivientes, porque a través de ese vals, como tú dices, ¿quién no quiere volver a su patria? Hace 70 años, y sigue vigente, como si hubiese sido compuesto ayer. Vamos a hacerlo, Roblín. El maestro Amaranto. Todos vuelven a la tierra y el cielo, Al embrujo incomparable de su sol, Cada fuerte, marco miente de dios, Donde acaso floreció más de una mar, Bajo el árbol, solitario, en silencio, Cuántas veces nos ponemos a soñar, Nada fuerte, No me importa el recuerdo, Pero el tiempo de la forma vuelve mal, El aire que trae en sus manos, La flor del pasado, Su aroma de la nieve, Maldita, 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 Pinter y rosa, de narco y de rosa, de luna y de abril. Rezando el amor de la tierra, que es triste la ausencia, que dejen ayer. Rezando el amor de la tierra, que es triste la ausencia. Rezando el amor de la tierra, que es triste la ausencia. Rezando el amor de la tierra, que es triste la ausencia. Rezando el amor de la tierra, que es triste la ausencia. Porque creo que no está en el lugar que se merece, a pesar de todo lo que ha dado por nuestra patria, nuestro grande, grande Lorenzo Humberto Sotomayor. Qué importante, qué interesante ya que tocas ese punto, Raúl. Sí es lamentable, como lamentable que los ábalos nos hemos enterado, que hay un desdén, hay un... Y vamos a hacer un poquito directos, desprecio a lo nuestro. Inclusive las personas indicadas, que están más apropiadas para realizar lo que se está haciendo en Canal 7, a través de Teresita. Hemos notado una actitud tan negativa y tan pobre, es muy triste. Lo irónico es que cuando van a los Estados Unidos, los jovencitos lloran, perdón la frase, bravas y mocos, porque les canten un vals. Porque recién se dan cuenta de dónde vienen, quién son, qué raíces tienen. Ven el valor de nuestra patria. Y lamentamos que inclusive hay artistas, ya que gracias a la música peruana, hoy tienen un nombre en el Perú. Hoy tienen dinero, hoy tienen posesión. Y los invitan a este programa y se niegan. Y se niegan así rotundamente, como si cantar peruano es una vergüenza. Me lamento, y no quiero mencionar nombres, porque no quiero herir a nadie. Pero qué lamentable, qué estrechez de espíritu. Qué poco, qué pocamente, qué estrecha la gente, que se olvida donde nacieron, donde aprimieron la primera letra, donde conocieron el amor, donde conocieron la verdad, que ahora se han pervertido. Y ahora quieren hacerse grandes. Los Dávalos tienen 55 años. Y quiero decirles a la gente, nosotros vivimos de la música peruana en los Estados Unidos de América. Nosotros no necesitamos cantar música de otro país. Cuando alguien llega de otro país, le cantamos, si es argentino, una zamba. Si es chileno, una cueca. Un ecuatoriano, un pasillo. Pero nuestra música es peruana. Lo hacemos con todo orgullo. Y es lamentable... Bravo, bravo. Muy bien. Muy bien dicho. Y es lamentable que todavía no se acuerden de nosotros, y el señor Lorenzo Humberto Sotomayor, nos hemos enterado en un hospital, ¿qué es un hospital? Un hospital, en un asilo. Una gloria. Ese gran autor de que mi hijita acaba de interpretar corazón. Un vals internacional, que lo conoce el mundo entero. Musical y como letra. Lo más grande. Así como hay muchísimos valses. Como el señor Felipe Pinglo Alba, con sus grandes letras. Bueno, no queremos seguir hablando. Y vamos a cantar precisamente, Raulito, un tema lindo de Lorenzo. Todo se olvida. Ustedes lo grabaron. Ya agregado. Música, maestro. Nunca podría negar, que mucho te quería, Y hasta que ya soñé, que siempre fueras mía. Por ti todo olvidé. También mi madrecita, era mi amor, mi fe, mi linda muñequita. Mi hogar abandoné, por marcharme contigo. Y siempre te adoré. Y siempre te adoré, Dios es mi gran testigo. Tú a cambio de mi amor, solo me hiciste daño, causándome dolor, tristeza y desengaño. Cuando recién te puse, cuando recién te puse, ya puse cada puente, nunca me resigné a tener que olvidarte. Pero con tanta tristeza y puse, ya puse cada puente, nunca me resigné a tener que olvidarte. Y pude convencerme que todo, todo se olvida. Y pude convencerme que todo, todo se olvida. Mi hogar abandoné, por marcharme contigo. Y siempre te adoré, Dios es mi gran testigo. Tú a cambio de mi amor, solo me hiciste daño, causándome dolor, tristeza y desengaño. Tú a cambio de mi amor, solo me hiciste daño, causándome dolor, tristeza y desengaño. Cuando recién te puse, cuando recién te puse, ya puse cada puente, nunca me resigné a tener que olvidarte. Pero con tanta tristeza y puse, cuando recién te puse, ya puse cada puente, nunca me resigné a tener que olvidarte. Homenaje al gran Lorenzo Humberto Sotomayor en las voces extraordinarias de los Dávalos. Víctor y José, voy a aprovecharme acá de mi situación y voy a hacer como en el Chifa, me voy a dedicar a pedir nomás. Les quiero pedir, por favor, un vals maravilloso, que también tiene que ver con las entrañas de este país. Lo hizo Alicia Maguiña y ustedes lo cantan precioso. No tengo que decir el nombre, ya tú lo sabes. ¿Cuál es ese vals de Alicia? Quiero aprovechar para saludar a esta gran dama, esta amiga mía linda, muy hermosa, que me hace recordar tantas cosas. Y si nos estás viendo, Alicia, recibe el abrazo, el cariño de los Dávalos, allá en los Estados Unidos. Tienes un nombre, no solamente como autor y compositora, sino como una excelente dama, una gran señora. Y vamos a cantar lo más hermoso, lo más lindo para mí. Tienes la vals, hemos grabado de ti muchos temas, pero esta es una de las cosas que, ¿por qué? Porque identifica lo que somos, indio. ¡Bravo! 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 El indio, y lloró en su suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío, y lloró en su suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Ayer en montaña, hoy solo estampro, hierve mi entraña, cuando te nombro, serás otra vez en montaña, y habrá fulgor en tus ojos, y tú rellenarás, y feliz serás, y feliz serás. Serás otra vez en montaña, y habrá fulgor en tus ojos, y feliz serás, y feliz serás. ¡Llora, llora, llora, maranto! ¡Llora, llora, maranto! La luz se hizo sombra, y nació el indio, con las seis hombres, y nació el indio, brilló en su suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio cautivo. Indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Ayer en montaña, hoy solo estampro, hierve mi entraña, cuando te nombro, serás otra vez en montaña, y habrá fulgor en tus ojos, tú rellenarás, y feliz serás. Serás otra vez en montaña, y habrá fulgor en tus ojos, tú rellenarás, y feliz serás. Serás otra vez en montaña, hoy solo estampro, y feliz serás. Gracias.